Luego de 15 años, el tren traspasará nuevamente la frontera a través de la interconexión ferroviaria de la represa de Salto Grande, uniendo los territorios de Uruguay y Argentina. La última vez que esto había sucedido fue en el marco de un plan experimental para trasladar carga, iniciativa que al final no prosperó. Esta vez, un coche motor de la empresa argentina Cometrans, Sociedad Anónima, llegará a la vieja estación de Salto, procedente de Concordia, con la presidenta argentina Cristina Fernández, entre sus pasajeros. La mandataria abordará el tren en estación Ayuí, cruzará la frontera y pasará por la cresta de la represa de Salto Grande. En la capital salteña la esperará su colega José Mujica. Mujica y Cristina Fernández hablarán desde un estrado especialmente montado para la ocasión. La empresa argentina propietaria del tren propuso una línea que en primera instancia una Buenos Aires con Salto, con la intención de que el coche motor pueda llegar a Montevideo. Esta iniciativa tendría el visto bueno de Cristina Fernández y es vista con interés por el gobierno uruguayo y por la intendencia de Salto, por los beneficios que puede aparejar para el turismo termal. En una reciente prueba experimental, el coche motor logró en algunos tramos circular a 107 kilómetros por hora, aunque en otros, por el estado de las vías, debió hacerlo a 40 kilómetros por hora.